Es para muchos el mejor futbolista peruano de todos los tiempos. Apareció en Alianza Lima cuando apenas tenía 15 años y su talento lo llevó rápidamente a ponerse la blanquirroja. Bautizado como el nene en un avión, mientras viajaba con la selección luego que sus compañeros le pidieran leche para beber. Jugó su primera Copa del Mundo en 1970. En México brilló junto a figuras de la talla de Pelé y anotó 5 goles en 4 partidos, llamando la atención del mundo fútbol. Le marcó Bulgaria el día del homenaje a un país que días antes había visto temblar su tierra. Luego sus víctimas fueron Marruecos, Alemania y el mismísimo Brasil del Rey Pelé. El joven de la brillante sonrisa regaló 5 goles más en el Mundial de Argentina 78, en las vallas de Escocia e Irán. Y además guardó en la historia el mejor gol de tiro libre en los mundiales. Tres Copas del Mundo disputadas, 13 partidos jugados y 10 goles celebrados. Teófilo Cubillas Arizaga se convirtió en histórico llevando la 10 en la espalda y el grito de gol en la garganta. Teófilo Cubillas va a cobrar atención. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelado! Teófilo Cubillas, extraordinario tiro. ¡Jubillas deja parado al portero brasileño colocando la pelota en el rincón de las ánimas! ¡Gol! 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 ¡Gracias!